No tengo amigos, cariño. Tengo amores. ¡No, señor! ¡Ven! ¿Cómo te llamai? Carlos. ¿Y tú? Que como me llaman, la cuando no, la cuando nunca. La siempre ando bien. La Teté, la Totola, la Chumilú. Pero para ti, yo no tengo nombre. Un momento. ¡Ahí estás como una reina! ¡Pote! Ella es Laura. Una colega. Te va a romper el corazón. Pero para eso estamos las amigas. ¡Salud! ¡Salud! Un poquito. Si algún día hace una revolución que incluya a las locas, avísame. Ahí voy a estar yo en primera fila. Y si la voy a usar, úsala. A partir de ese momento, tú y yo quedamos unidos por un secreto. Tengo miedo. Tengo miedo, Torero. Tengo miedo.